¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Les quiero hablar de Jaime Munguía y la situación alrededor de su futuro inmediato en este 2022 a la luz de la última información conocida a través del portal del Izquierdazo que le realizó una entrevista a Fernando Beltrán, promotor, presidente de Sanfer y quien maneja la carrera de Munguía el cual informó, confirmó, dio la novedad de que Munguía estaría regresando en el mes de febrero, seguramente en México para enfrentar a quien? A Dimitrius Valar, un púgil del establo de Golden Boy Promotion, uno de los púgiles de Oscar de la Hoya que ya en el pasado reciente estuvo a punto de enfrentar a Munguía, se había lesionado una mano pero fue el elegido allá por el mes de abril para suplantar a Maciek Zuleke, que era el rival original que se apartó, que se salió por un tema de enfermedad aparentemente y también se lesionó una mano Valar y no pudo enfrentar a Munguía ahora sería el elegido para una nueva pelea, un rival muy a modo un rival que puede ser considerado en este momento de segundo nivel es un hombre que tiene una sola pelea en los últimos dos años una pelea no muy relevante, la cual le costó solventarla con una victoria en las tarjetas contra Valenzuela y que evidentemente no es un rival a la altura del Munguía que está aspirando a lo máximo, que es ser campeón mundial todo esto genera una sola conclusión definitivamente a Jaime Munguía es parte de un proyecto donde se le pretende llevarlo a los primeros planos, a que sea campeón sin correr ningún tipo de riesgo un viejo protocolo que ya fue implantado por el propio Canelo Álvarez que lo están llevando adelante con otros púgiles como es el caso de Ryan García y obviamente no se salva en esa metodología de hacer campeones de fantasía un Jaime Munguía que creemos tiene las condiciones para buscar por su propia calidad por sus propias virtudes boxísticas llegar a los primeros planos sin embargo, esto de elegir a Valar nos confirma, nos ratifica que efectivamente estamos ante un nuevo proyecto de construir un campeón de papel y es triste decirlo, pero esto es innegable ante las evidencias de lo que ha sucedido en estos últimos días. Recuerden ustedes de que semanas atrás, días atrás se enfrentaron Carlos Adames y Sergi Derevianchenko esa era una mini eliminatoria para ir a una eliminatoria real contra Munguía de la cual saldría el rival mandatorio 2022 de Germán Charlo Charlo es el campeón CMB de las 160 libras al cual Munguía ya debería haber desafiado hace mucho tiempo esa pelea tenía que ocurrir en los primeros meses del mes de octubre incluso el Consejo Mundial de Boxeo ordenó o mandó o sugirió no sabemos el término de este requisito pero es público porque el propio CMB así lo hizo saber de que los dos equipos, el de Munguía y el de Adames iniciaran conversaciones, libres negociaciones para llegar a un acuerdo de esa pelea en caso de que no llegaran, evidentemente se iba a ordenar las negociaciones por parte del Consejo Mundial de Boxeo que salgan de atrás de la puerta con una pelea contra Ballard en el mes de febrero y ni hablen de Adames es señal clara de que lo están evitando de que no es un rival potable que no es un rival adecuado y que es también un rival de riesgo como lo había sido en su momento el propio Derevyanchenko porque le habían ordenado a Munguía el CMB una pelea contra Derevyanchenko y se apartó y eligió a Gabriel Rosado dijeron que ya tenían previsto enfrentar a Rosado entonces evitaron a Derevyanchenko a raíz de eso fue que sale esta pelea de Derevyanchenko con Adames Adames sorprende y lo vence es el próximo rival de Munguía pero Munguía no lo va a enfrentar va a enfrentar a Ballard y aquí viene lo que va a suceder después de acuerdo a las expresiones de Fernando Beltrán ahí se las pongo en pantalla estamos orgullosos de Jaime y de su desarrollo dijo cambió de división y se ha sentido muy fuerte estamos esperando a los campeones que nos den la oportunidad siempre se habló de una pelea con Gennady y Golovkin pero decidió mejor irse a Japón ahora tengo entendido que se pospuso su fecha con Ryota Murata vamos a esperar que salga con el brazo en alto porque nos encantaría pelear con él tampoco descarto a Germán Charlo campeón del CMB todo lo que digo es que el 2022 será el año en que Munguía ganará un nuevo título mundial eso dijo Fernando Beltrán al izquierdazo no citó a Carlos Adames citó a Germán Charlo ya lo vieron como que no lo descartan y dice que esperan que le den la oportunidad los campeones vamos a empezar Andrade ya le dio más de una oportunidad y no quisieron enfrentarlo el campeón de la OMB con Charlo era levantar solo la mano hace rato que son número uno es decir la oportunidad no la han querido porque la oportunidad siempre ha estado pero por allí vean ustedes y esto es como funciona un poco el boxeo entre bambalinas citan a Gennady Golovkin Gennady Golovkin como el gran campeón que aspiran a enfrentar un Golovkin que no sabe cuándo va a pelear contra Ryota Murata puede pelear allá por mitad de año y después tiene otras aspiraciones en las cuales no entra Jaime Munguía porque ya lo descartó en su momento sin embargo siguen insistiendo con Gennady Golovkin ¿por qué lo están haciendo? tiene una explicación en primer lugar hay que recordar algo Jaime Munguía como les decía es número uno del CMB en la clasificación y es número uno de la OMB sin embargo en la Federación Internacional de Boxeo figura en el lugar número 11 y Triple G es el campeón de la FIB es decir no hay forma de llegar por la vía directa por la vía de una mandatoria a enfrentar al kazajo porque el único que puede hacerlo y que seguramente lo hará en algún momento del 2022 es precisamente esquiva Falcao el brasileño que es el número uno y ya estaría para ordenarse esa pelea mandatoria de Golovkin contra Falcao por el otro lado tenemos la Asociación Mundial de Boxeo una AMB que nunca le dio importancia a Munguía al punto aquí les estoy mostrando cómo figuraba el ranking de la AMB del peso mediano en el mes de octubre es decir el mes anterior porque el último ranking no es de diciembre sino de noviembre el ranking anterior es el de octubre y vean cómo estaba en este ranking estaba primero UBank en el mes de octubre y Munguía aparece después de Maravilla Martínez algo increíble ¿no? que parece una comiquita pero es así Maravilla Martínez allí en los primeros lugares y después estaba Munguía sin embargo en este mes de noviembre cambia automáticamente y pasa Munguía por alguna razón pasa al segundo lugar inmediatamente después de Chris UBank es decir ya está en las puertas de poder pelear también por la Asociación Mundial de Boxeo ¿a qué se debe este movimiento? tiene una sencilla explicación Gennady Golovkin va a enfrentar a Ryota Murata al menos lo iba a enfrentar este fin de año la pelea se postergó sin fecha debido al coronavirus pero Ryota Murata es el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo da un paso adelante puede hacerlo porque se lo haya pedido Sanfero alguna promotora como Golden Boy o puede ser por un tema de oportunismo ¿por qué? porque se va a enfrentar Golovkin a Ryota Murata evidentemente lo va a vencer y automáticamente se va a convertir en campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y allí van a tener en las gateras a Jaime Munguía la AMB para empujarlo como rival mandatorio porque evidentemente recuerden todo esto es un gran negocio y en ese caso esa es la razón por la cual aparece en la Asociación Mundial de Boxeo y es posible que esa sea la confianza que sigue teniendo Fernando Beltrán en que puede darse esa pelea contra para Gennady Golovkin un Golovkin ya de 40 años que está más accesible para las posibilidades de Munguía al enfrentarlo y que va de salida y evidentemente lo único que va a buscar en este 2022 el kazajo es una pelea que le deje una buena cantidad de dinero de ahí entonces a esa planificación que están haciendo en función y esperanzados en poder enfrentar a Golovkin evitando enfrentar a cualquiera de los dos campeones Andrade o echarlo en cualquiera de los dos organismos cuál es la otra opción que están manejando sin la necesidad de enfrentarlos de que los dos abandonen sus títulos y aparezca un admisildirín ahí está la mención que les hago en la portada de este vídeo a que precisamente van a imitar los pasos los habituales pasos del estilo Canelo de gestionar sus títulos cuando estaba Benavides nunca aspiró al título de las 168 libras cuando sale Benavides colocan allí de forma mágica Amnigildirín en el número uno e inmediatamente Canelo levanta la mano y dice quiero enfrentarlo quiero ir porque pretendo convertirme en campeón enfrentando al mejor clasificado era el pobre turco Amnigildirín aquí pasa exactamente lo mismo está en el número uno digamos está incluso en mejor condición que Canelo porque Canelo ni siquiera era clasificado en este caso él está clasificado puede levantar la mano para desafiar a los campeones me refiero a un guía no lo hace ¿qué está esperando? que salgan y evidentemente eso puede pasar de inmediato a nivel de la organización mundial de boxeo allí está el pobre Andrade que hace tres años es campeón nadie lo quiere enfrentar y está amenazando en renunciar para desafiar directamente al título de Canelo en las 168 libras algo que le corresponde y que puede hacer por estatutos de la OMB y se presume que eso podría pasar en caso de que cancelen las libres negociaciones que han iniciado para enfrentar al mandatorio que es a Lin Canuli y desafiar al campeón de la 168 en ese momento estaría renunciando y quedaría a Lin Canuli como posible rival de Munguía en caso de que decida aspirar al título vacante de la organización mundial de boxeo y lo mismo puede pasar con el CMB porque recuerden ustedes que Canelo mejor dicho Eddie Reynoso ha dicho de que en este 2022 ellos consideran una posible pelea contra Germán Charlo y en ese caso Charlo estaría renunciando al título de las 160 libras que quedaría libre y también en ese momento se metería Jaime Munguía levantando la mano desafiando al que estuviera mejor clasificado para obtener ese título sin necesidad de enfrentar tampoco a Germán Charlo esa es la realidad que nos transmite todo esto que ha sucedido en estas últimas horas en que olímpicamente están ignorando a Carlos Adames y olímpicamente también están ignorando una orden del Consejo Mundial de Boxeo que más bien se va por el lado de las negociaciones rechazaron enfrentar a Carlos Adames se van a ir a una pelea contra Valar que es una pelea a modo totalmente que va a ganar sin ningún tipo de problemas Jaime Munguía y después van a quedar esperando otra pelea a modo o van a quedar esperando que abandonen cualquiera de los dos campeones de la OMB o del CMB y también van a quedar esperando a ver si les aparece de atrás de la puerta por el lado de la OMB una pelea contra Gennady Golovkin que digamos que suena pareja ante un Triple G Cuarenton y ya con un pie afuera del boxeo esa es la triste realidad en la carrera de un Pugil que repito tiene las condiciones para ir a buscar lo mejor no importa que gane o que pierda creo que tienen condiciones de dar buen espectáculo y a la larga o a la corta llegar a ser campeón mundial pero evidentemente tienen que dejar que pelee contra los mejores ¿cuál es la conclusión de todo esto? que ni Golden Boy ni Sanfer y ni siquiera el entrenador Eric Elterrile Morales tienen confianza en las condiciones de Jaime Munguía esa es la única explicación de que sigan evitando rivales como lo es Carlos Adames el que ganó la eliminatoria de Evianchenko para enfrentar a un Jaime Munguía que también se le ha ido por el costado lo ha evitado y va a elegir a un Dimitrius Valar que es un Pugil de segundo nivel y que evidentemente solamente va a ser un actor secundario en una nueva victoria de un Pugil por el cual seguimos esperando que de un momento a otro dé el salto y vaya a buscar los campeonatos sin importar los resultados tiene las condiciones la pena es que solamente nosotros sabemos que tiene condiciones porque quienes manejan su carrera parece que no le tienen confianza no le tienen odo